Todos los amantes del arte pueden disfrutar en la sala de exposición del Centro Colomboamericano una interesante exposición artística denominada Cristalografía y Algodón, una muestra del talento de los santandereanos, esta vez en especial a cargo del artista Máximo Flores López. Un importante arquitecto y escultor de la ciudad de Bucaramanga, él expone acá Cristalografía y Algodón, es una muestra donde se reúnen elementos de la arquitectura, del diseño y del video, donde podemos observar escultura, dibujo e instalación. Cristalografía y Algodón es la segunda exposición de este año del Centro Colomboamericano de Bucaramanga, donde el dibujo, escultura y maquetas se enlazan dando un resultado especial. Se encuentran en este lugar con una serie de elementos escultóricos elaborados a partir de sensaciones traídas de la arquitectura, de las maquetas de la arquitectura, también de la pintura. Es una exposición muy completa donde las personas pueden encontrar una poética muy contemporánea. En este salón de arte las personas se encuentran con 20 piezas escultóricas y una de video instalación, llamando la atención una en especial. Y está el Mura, que es el gran objeto, el museo rodante que está en la entrada de la sala de exposición. Es un objeto de color que evoca un museo pequeño, donde las personas pueden imaginar visualmente que están dentro de un museo. La madera, los hilos y la luz tienen una relación especial en este trabajo artístico, del cual usted puede disfrutar al acercarse a este lugar.